Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, de nuevo poder volverlo a ir. Yo no puedo gritarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. No puedo gritarlo, hermoso cariño, 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 hermoso cariño En la tierra de los hijos, canciados con sus señores, ya viene amaneciendo y la luz de ella gozó, levanté de tu mañana y la guerra de Dios, canciados con sus señores, este día voy a borrar, hoy por ser tu cumpleaños, le vengo a cantar. ¡Bravo! 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 Parece que es fácil, que es todas mis veces... Sin que hoy me pregunto un rey sube, que encontremos un hombre que no fue, y con el oro en las penas de mar. Yo no voy a prestar el cuento aquí abajo, pero hay maldita que a mí nunca pasó, creemos que esperan a mí que no nos, los amigos, los parientes y yo. ¡Gracias!